Conmigo Conmigo te das tres vueltas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esa misma volverá Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales de la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te muera Música Pensaste cambiar de vida Y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte Otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata Eres mía hasta que te muera Música 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 Gracias por ver el video.